A ver, aquí sobran trece. Vamos a hacer una rifa. ¿Listo? Del uno al diez. Siete. Nueve. Acá, uno. Dele empezar en orden, no digan los números. No, no digan los números. Ocho. ¿Usted había ganado? Sí. Ah, era once, pero él ya había ganado. Pero nada porque él ya ganó. No, 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 no. Vamos a ver el disfraz de... El más bonito. ¿Cuál es más bonito? Aplauble. Un aplauso para Camilo. No, 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 no. Panece a la masa. ¡Obero! Tú me haces vivir. Tú me haces riñar. Se me paga y se me agita el corazón Tú me haces reír, tú me haces llorar Pero nada importa Aquí en la comunidad se celebra Halloween ¡Bua! ¡Bua! ¡Chachachalala! ¡Yeah! ¡Bienvenidos a mi sitio de la ciudad! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca ¡Baila a estar tú! Yo quiero estar contigo, vivir contigo Bailar contigo, bailar contigo Una noche loca ¡Con tremenda nota! ¡Oh! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá, vamos allá! ¡Vamos allá, todos! ¡Mami! Aquí, aquí, aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Alerta! ¡Vamos! ¿Quién de ustedes ha tenido animales salvajes como mascota? ¿Quién? Carlos. Yo tenía un miquito que llevaba a Rafael y mi primo tenía un caimán y un loro. Nicole. Yo no estuve pero mi tía sí tenía un micachurro que se llevaba todo. Nadia. Yo tuve unos loritos. Julián. Yo tuve dos miquitos y dos conejos. Alexander. Yo tenía un lorito llamado Maruco. Dori. Yo tenía tres mascotas. Un tucán, un lorito y un mico. Juanito. Mi tío tuvo un mico para esas cosas. Néstor. Yo tenía un tío así de grande. Julio. Tenía una voz ahí, era un grandote. Yo tengo dos loros hermosos que hablan, dicen hola, silban y los tengo ahí en la casa felices. Estamos en la casa de la profesora y aquí están las dos mascotas. Y la hembrita. Dígale hola a los niños de Francia. Hola. 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 Lora ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? Lora ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? ¿Quieres cacao? ¡Dan las patitas! ¿Quieren cacao? Vamos a preguntar si hay un cazador para preguntarle si hay animales salvajes. Aquí en la selva como está en la selva virgen encontramos todavía muchos animales salvajes. Están los tigres, tigrillos, están las panteras, manadas de puercos, cerdos de monte y venados, el tapir y muchas clases de animales. Y bueno, mira lo que les voy a mostrar. Esos son unos de los pies de los tigrillos que se encuentran aquí en la selva. Ya que están en una comunidad muy poblado, ya no se encuentra cerca por acá. Encontramos cerca de aquí caminando 6 horas a la selva, encontramos los tigrillos. Ahí desde que uno va a cacería a buscar donde que la encontremos, podemos cazar uno de estos. Así como tal, nos lo cazamos. Es mi chaqueta. ¡Gracias, negro! Gracias a ustedes por venir. Bienvenidos a mi casa y les presento a mis perros Mayra y Mocho. Este es Mocho. Este se llama Calle. Calle. 2 1 2 2 3 4 5 6 4 7 7 8 8 8 Ah, no tiene fuerza Dígate, yo no tengo fuerza, mira Esta es una fruta típica de la región Se llama guama y es delicioso La guama viene de este árbol En este árbol es que se consigue la puma rosa y es muy rica Aquí en la comunidad de Nicartero como todo Colombia Antiguamente el manguarera, el mensajero de todos los indígenas Aquí en la comunidad del kilómetro 11 no hay peluquería Por eso mi hermano es que me peluquea con máquina Como yo en el 6 me mandan a peluquear en la peluquería Y en la ciudad también hay una peluquería Hola, abuela Vine a preguntar por las comidas típicas Ah, sí, pueden seguir Sigan niños, síganle para explicarles cómo se hace la comida típica La comida típica se prepara en esta forma Primero se le echa el pescado al caldo Y luego se le echa el ají El ají negro Voy a echar poquito porque esto es muy picante Y luego se le echa el ají Que es en pepas Y luego entre todos vamos a desmenuzar la pepa de maraca Para coger el sabor al yuco ¿Listo? Ya está listo Luego uno para cocinarla se echa al juego con leña O a la estufa Ya para cocinarla Y luego ya para consumirla Esa es la comida típica ¿Cómo le dicen el nombre del pescado? El nombre del pescado se llama yoku En idioma de nosotros bitotos Y el caldo se llama yuco Porque el pescado también se come machucado con ají Se llama zaybuk Ya o sea que el pescado uno machuca en el plato Uno quiere comer con el ají negro O es así puro Pues así puro se llama yoku Y este se llama yuco Y cuando es pescado machucado se llama zaybuk Esa es la comida típica de nosotros Listo Ahí se cocina Y ya cuando va a estar bueno Pues ya se le pone a comer el iuco Ya Ahí toca hervirla Para cocinarle el ají La pepa de maraca Y el pescado Y el ají negro Eso es todo De esta yuca Esta yuca sirve para hacer el zancocho Y sirve también para rayar Para sacar el almidón Para hacer la jahuana Para hacer el cazabe Para hacer la fariña Para hacer el ají negro Para todo sirve la yuca Y el plátano para hacer el zancocho Para hacer el patacón Para hacer tajadas O para comer asado Sirve el plátano Niños pues ya nosotros pues aquí estamos preparando la comida típica Pues eso es nuestro uso sin costumbre Pero fuera de eso pues ahora ya que los blancos Que ya uno come el arroz Uno come el pescado sudado Carne a la plancha Pollo asado O pescado asado O carne asada Entonces ya pues ahora uno tiene Uno come de todo Ya en nuestra comunidad Que es la fariña Que es la yuca cocinada O plátano cocinado Ya no intercambiamos nuestra comida En nuestra comunidad O sea que comida le gusta comer a usted La El pescado El pescado Acompañante del pescado La yuca La yuca A ver niño Héctor Pero usted que comida le gusta comer en tu casa O donde usted vaya O en otra comunidad Arroz O que comida le gusta comer El arroz La lenteja Y el plátano El arroz La lenteja Y el plátano Muy bien Y cuestión de presa Que le gusta el pescado El pollo Carne Que le gusta El pescado Pescado Muy bien Niña Laurita Y usted que comida le gusta comer La carne La carne Que más El plátano El plátano La yuca Y el Y el Y la papa La papita Muy bien A la niña Nicole Que le gusta comer De jugo De jugo De piña Piña De raza Y de comida Me gusta como El pollo La yuca La fariña Y no le gusta Las ensaladas Las ensaladas Un poquito Un poquito Bien Esto es La fariñita Que uno come Porque antiguamente Pues no había Lenteja No había arroz Que es el frijol Antiguamente Se comía la fariñita Que viene acompañante Para comer el pescado El caldo O para comer Con carne Esta es La fariña Que es el momento Que estamos Consumiendo La fariña Está procesado De la yuca Que hace rato Estamos mostrando Pues Sale así Rayado O madurado Y luego Procesarle La fariña A ver ellos Pueden pasar A probar la fariñita Si le provoca Si le gustan A comer la fariñita Pueden probarlo Está delicioso Si Sigan comiendo Pues otro poquito Listo Gracias abuela Ja Mar seismos Aymojai Mar Gall Marina Mojai Mar Aquí en la comunidad no hay un colegio, pero en el kilómetro 6 sí hay. Tuve que acoger el colectivo para ir a estudiar al kilómetro 6 de 5 a 12 y de 12 a 5. El año que viene nos va a atacar a nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.